Yo sé que te quiero mi amor, enamorado estoy de ti Estoy enamorado de una chica bonita Estoy enamorado de una chica bonita Estoy enamorado de una chica bonita Su mirada, su sonrisa me fascina Tu boquita, tu besito me alimenta Me alimenta Me alimenta Eres bella mi amor Nico Yo he nacido para ti Y tú para mí Yo he nacido para ti Y tú para mí Y tú para mí Y tú para mí Yo he nacido para ti Y tú para ti Así es Así es Estoy enamorado de una chica bonita Estoy enamorado de una chica bonita итель y tú para mí Así es Jo love Y tú para mí Como el dragón Su mirada, su sonrisa me fascina, tu boquita, tu besito me alimenta Su mirada, su sonrisa me fascina, tu boquita, tu besito me alimenta En verdad mi amor, vacinas y alimentos, sin ti no puedo vivir Yo he nacido para ti y tú para mí Yo he nacido para ti y tú para mí 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 Gracias.